En el Centro Mixto José Luis Tascende se trabaja con intencionalidad en la preparación de los estudiantes para las pruebas de ingreso a la educación superior. Contamos con una matrícula de 115 estudiantes, de ellos 70 están comprometidos a presentarse a los exámenes de ingreso a la educación superior. Ya de ellos 18 salieron por colegio universitario y 24 estudiantes hoy no están haciendo, hicieron dejación a los exámenes de ingreso. Nosotros contamos en este momento con un claustro muy preparado, tenemos un profesor de experiencia en cada grupo docente a partir de los cuatro y en cada una de las asignaturas y contamos con todos los recursos humanos y materiales para desarrollar el proceso de ingreso a la educación superior sin ningún tipo de dificultad. En este momento es bueno destacar el apoyo que estamos recibiendo de las familias de los educandos que hoy se van a presentar en ingreso y con el compromiso y el concurso de todos los docentes que hoy se encuentran en la preparación intensiva de los REPAR pensamos superar los resultados que tuvimos en el curso anterior en los exámenes de ingreso a la educación superior. Los estudiantes reconocen la calidad del entrenamiento recibido y aspiran a poder concretar sus sueños. Opto por la carrera de medicina y por tanto por eso cada día me esfuerzo y estudio más, además tengo un compromiso con mis padres, con mis profesores y por eso me esfuerzo para salir bien. En el municipio existe la voluntad de que sea este un año de logros positivos en las pruebas de ingreso. Humberto Arzuaga, en directo.